Dime, ¿qué quieres hacer de tu vida? Quiero saber, ¿cuáles son tus sueños? Bueno, te mostraré mi sueño. Aún no me acostumbro a que conduzcan del otro lado de la calle. Aún no me acostumbro a que conduzcan del otro lado de la calle. Aún no me acostumbro a que conduzcan, 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 conduzcan.